El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimiento de las ciencias naturales. Los autores eran además hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasión estaban influidos por sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!